Fotocolectania es un punto de encuentro, el vértice de nuestra comunidad. Venimos a contar historias, pero también venimos a aprender. Cuando vienen fotógrafos a presentar su trabajo, puedes hablar con ellos. Los tienes muy cerca. También tenemos una librería y una biblioteca magníficas. Yo soy amiga de Fotocolectania por su programa de actividades y su amor a la fotografía. En Fotocolectania queremos contactar con creadores de todo el mundo y con públicos muy diferentes. Porque el pensamiento visual se educa, no nada espontáneo.